Bueno, tú sabes qué, sabrosura viva reportándome desde Polonia con campana trip Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué, sin ella no puedo estar Mamita linda es que tú tienes y que me llenes de felicidad Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué, sin ella no puedo estar Mamita linda es que tú tienes y que me llenes de brujería Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué No soy feliz desde que te perdí No dejo ni un momento de pensar en ti Estoy sufriendo, agonizando por tu amor Y ando loco por ti En busca de un amor Los besos que me diste no los puedo olvidar Tu penetrante mirada que me hace temblar Solo le pido a Dios que no sea tan cruel que me devuelva el amor Que viví hasta ayer y es que no te puedo olvidar Nunca jamás no Soy feliz desde que te perdí Recuerdo los momentos junto a ti Estoy viviendo esta vida sin tu amor Solo quedando recuerdos dentro de mi corazón Tus besos, tus caricias, tu forma de mirar Tu mirada penetrante que no puedo olvidar Y es que no te puedo olvidar Nunca jamás No, 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 no ¿Cómo? Bueno, ya te lo dije, mamá Es sabrosura viva Reportándome con cámara Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Sin ella no puedo estar Porque tiene tantas cosas lindas Me envuelve loco, mamá Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Sin ella no puedo estar Hay brujería, hay brujería Hay mamacita, tú me echaste brujería Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Escucha, negra Sin ella no puedo estar Que me tienes tú amarrado Me tienes medio alocado Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Mira Mándate Ay, que ti no te quede en la calza Pa' que la gente sepa que te arrebata Mándate, mándate, mándate Mándate Ay, que ti no te quede en la calza Pa' que la gente sepa que te arrebata Mándate, mándate, mándate Mamita, mándate Mamita, mándate Mamita, mándate Mamita, mándate ¿Qué preparado? Raspa, ché, de sabores Mamita, mándate Mamita, mándate Que no te manda na Mamita, mándate Mamita, mándate Mamita, mándate Mamita, mándate